Música Bienvenidos una vez más a su clase de hermenéutica Para aquellos que por primera vez están viendo este programa La palabra hermenéutica significa ciencia de la interpretación de las sagradas escrituras Y hemos estado viendo anteriormente lo que era la Biblia, lo que eran la cultura y la familia Ahora vamos a estar hablando sobre el tema de las escrituras, la Biblia y los grupos sociales Vamos a estar viendo Biblia y grupos sociales Para entender un poquito sobre este tema tan complicado que es la interpretación de la palabra de Dios No es tan fácil porque si lo tomamos en forma literalista podríamos perdernos Recuérdese una cosa, la Biblia no es un libro de historia, la Biblia no es un libro de antropología No es un libro de lingüística, no es un libro de ciencias sociales Entonces, más sin embargo, estas ciencias nos ayudan, nos dan un instrumental para comprender la palabra del Señor Por eso es bueno conocer un poquito de cada una de estas ciencias y acercarnos a la palabra del Señor y estudiarla De esa manera yo voy a comprender cómo se fueron dando las diferentes culturas Y cómo esas culturas fueron evolucionando Y cómo algunos pueblos fueron transculturizados Es decir, se les introdujo aspectos de otras culturas que se volvieron también dominantes de estas Todas esas cosas las vamos entendiendo con la ayuda del Señor, con paciencia y con el poder del Espíritu Santo Las formas de expresiones de aquel tiempo eran en arameo, luego las encontramos en hebreo y luego en griego Los idiomas diferentes que vemos nosotros en las Escrituras Y para eso es necesario también conocer un poquito de lingüística para entender los diferentes géneros literarios Que vamos a encontrar en la Biblia, como la prosopopeya, como la metáfora, el símil y tantas otras más Como las parábolas y todo esto Todo esto nos va a ayudar para aquellas personas que les gusta la interpretación de la palabra del Señor Y para aquellas personas que están en posiciones de ser maestros de escuela dominical Ser maestros de Biblia, ser maestros de grupos de apoyo, de grupos en los hogares Todos ellos necesitamos, necesitamos todos aprender más sobre este tema de la hermenéutica Pues bien, en este caso vamos a estudiar un poco sobre los grupos sociales y religiosos Que aparecen ahí en la palabra del Señor Y entender un poquito más aquellos temas que son tal vez un poco complicados Y que con el tiempo pues podríamos ir profundizando En este caso hablamos de los pobres Pero no sin antes tomar como punto partida el problema de la esclavitud La esclavitud en la Biblia es algo que para nuestro tiempo No podemos nosotros buscar en ella la legitimización de los esclavos Es decir, si está en la Biblia no significa que ahora vamos a legitimar los esclavos O vamos a aceptar la esclavitud Acuérdese usted de que las sociedades van cambiando Las sociedades van evolucionando Y como dijo alguien por ahí Lo único que no cambia es el cambio De ahí para allá todo va cambiando Va siendo transformado Mediante las sociedades se van desarrollando Sin embargo, la esclavitud la encontramos en la palabra de Dios Y especialmente sus orígenes cuando Egipto Subyugó a los hijos de Israel Y los sometió a esclavitud A trabajo forzado Un esclavo es un trabajador Pero es un trabajador Muy diferente porque a este no se le paga salario No tiene beneficios más que su propia comida y el techo A diferencia del jornalero El jornalero pues lógicamente trabaja fuerte Pero al final del día se le paga Se le paga el trabajo de su jornal En el caso del esclavo no El esclavo se le somete a trabajo Y el amo lo ve como si fuera un objeto más Y en la escritura encontramos la legislación Es más, al séptimo año Si este era un esclavo israelita Se tenía que dejar libre a esa persona Y ya en el éxodo y en el deuteronomio Encontramos la manera en que se legisla La situación de la esclavitud ¿Por qué? Porque habían amos que maltrataban Se les iba la mano Golpeaban a sus esclavos Los sometían a yugo A un yugo muy fuerte Insoportable Los maltrataban físicamente Y entonces ¿qué era lo que sucedía? Era necesario la legislación sobre eso La esclavitud no había sido abolida Era socialmente aceptable Y era algo muy natural En el caso de algunas personas Que no tenían dinero Que no tenían cómo sostenerse Cómo vivir Cómo alimentarse Entonces ellos voluntariamente Se ofrecían también como esclavos Era algo completamente natural Que lo vemos también Con el paso del tiempo En sociedades como la de Corinto Que Pablo está tratando también De orientar sobre el trato del amo Con el esclavo Del patrón con el siervo Pues bien volviendo otra vez atrás Ya encontramos en éxodo Y en el deuteronomio Legislaciones que se hacen necesarias Para evitar el maltrato del esclavo Para evitar el asesinato Hacia los esclavos Y todo esto Así es que en éxodo capítulo 21 Usted puede encontrar Del 1 al 11 Que nos dice así Estas son las leyes Que les propondrás Si comprar el siervo hebreo Seis años servirá Más al séptimo Saldrá libre de balde Si entró solo Solo saldrá Si tenía mujer Saldrá él y su mujer con él Si su amo le hubiere dado mujer Y ella le diera hijos o hijas La mujer y sus hijas Serán de su amo Y él saldrá solo Y si el siervo dijere Yo amo a mi señor Y a mi mujer y a mis hijos No saldré libre Entonces su amo Lo llevará ante los jueces Y le hará estar junto a la puerta O al poste Y su amo le horadará La oreja con lesna Y será su siervo para siempre Y cuando alguno vendiera Su hija por sierva No saldrá ella Como suelen salir los siervos Si no agradare a su señor Por lo cual no la tomó por esposa Se le permitirá que se rescate Y no la podrá vender A pueblo extraño Cuando la desechare Mas si la hubiera desposado Con su hijo Hará con ella Según la costumbre de las hijas Si tomare para él Otra mujer No disminuirá su alimento Ni su vestido Ni el deber conyugal Y si ninguna de estas tres cosas Hiciere Ella saldrá De gracia sin dinero Éxodo capítulo 21 De los versículos 1 al 11 Ya en el Antiguo Testamento Encontramos que hay siervos Sin salarios Y siervos asalariados Por ejemplo en el caso de Abraham Que tenía 318 siervos Y después de la deportación Que nosotros encontramos En la Biblia Vemos que algunos judíos Regresan Y ya vienen con Casi más de 7000 Esclavos o siervos Que vienen acompañándolos Y más que todo siervos Nacidos que En el cautiverio Que regresaron con ellos Mis amados Encontramos en la Biblia Legislación Por parte de Moisés Hacia el trato Del esclavo La esclavitud Para nosotros Es algo completamente Inaceptable No es para nosotros Aceptable El hecho de que Haya sucedido Todo eso Pero Para el estudiante De Biblia Para la persona Que aplica la hermenéutica Tiene que ver Que eso se dio Fueron casos Que se dieron Y tenemos que buscar Entre toda esa situación Cuál fue La revelación De Dios Directamente Y encontramos Muchas otras cosas Más en las escrituras La forma en que Dios Le decía a Moisés Que eso no debía ser Mira que no hagan tal cosa Mira que no hagan lo otro Porque él estaba orientando Para que se evitara Cometer toda clase De injusticia Encontramos dentro De la historia de Israel Esclavos Encontramos siervos Y encontramos Un grupo Completamente golpeado Un grupo social Muy golpeado Que aparece En la Biblia Que son Los pobres Y aparece también Lo que podríamos llamar Los más pobres De los pobres Los miserables Y tal era la situación Que hasta En el año sabático En el año del jubileo También se dice Que no se debe De tocar las tierras Porque Los pobres También tienen derecho A la tierra Y cada cierto tiempo Se le decía Al pueblo de Israel Especialmente A los agricultores Que dejaran Las tierras Descansar Para que vinieran Los más pobres Y tomaran Del fruto De ella En la Biblia Encontramos El sufrimiento De los grupos Sociales Más marginados Que eran los pobres Y de hecho Los profetas Se levantan Como la voz De Dios Denunciando La injusticia Denunciando Lo que se hace A los sectores Más marginales A los sectores Más pobres Y encontramos Nosotros En la escritura Que estos Sectores Pobres Han sido Golpeados También Han sido Rechazados Socialmente Hablando Son las personas Que eran Consideradas Desechadas De la sociedad Y no solamente Ellos Sino también La viuda Muchas de las Viudas Habían sido Ya descuidadas Y andaban En las calles Llorando su miseria Junto a los más Pobres De los pobres Habían muchos Huérfanos Recuerde usted Que en la escritura Encontramos La historia De muchas Batallas Batallas De unos Pueblos Contra otros Y los niños Quedaban solos La abundancia De viudas Nadie con quien Poder Sostenerles Y por eso Se decía Habrá siete mujeres Por cada hombre Porque los hombres Habían sido Aniquilados Completamente Así es que esa fue Una necesidad De aquel tiempo Dentro de esa situación Debido a las grandes Matanzas Y las guerras Como estudiantes De la palabra De Dios Debemos analizar Todos esos hechos Y ver el papel Del profeta No como Hoy se ha desvirtuado El papel del profeta El papel del profeta En el antiguo testamento Tenía Dos tipos De mensajes Uno Donde él Anunciaba La venida Del mesías Donde el profeta Anunciaba Un reino Completamente Diferente De justicia Y de paz Y el otro Era donde El profeta Denunciaba La injusticia De los poderosos El profeta Se paraba Frente al gobernante Y le decía El daño Que él estaba haciendo En el pueblo Del señor Que maravilloso Sería Que hoy Tantos profetas Que han proliferado Asumieran Esas dos posiciones Una de anuncio Con relación A las bendiciones Que habrán de venir De parte de Yahvé Sobre su pueblo Y la venida El retorno Del mesías Y la venida Completa Del reino De Dios Para expresarle De esa manera Y por otro lado Denunciar La injusticia Por ejemplo Lo que está sucediendo En todos los países Los ancianos Son desechados Ya este ya está viejo Ya esto no sirve Así es como actúa La sociedad Y los profetas De Dios Deben de denunciar Eso Eso que sucede Y eso que se da En nuestro pleno Siglo 21 El maltrato Al extranjero Se denuncia En la palabra De Dios Pero en este caso En nuestro país Aquí Diríamos El maltrato Al inmigrante La forma En como Se le oprime Usted no ha visto Que hay muchos cristianos O personas Que se dicen ser cristianos Que prefieren Tener dentro De sus empleados A gente Que es indocumentada Precisamente Porque A ellos Les pagan menos Esto es una manera Disfrazada De esclavitud Y es una manera Declarada De explotación Entonces Si los profetas De nuestro tiempo Si estos profetas Realmente Pues Valga la palabra Fueran profetas Denunciarían Todas esas injusticias Que se hacen En la fábrica Denunciarían Las injusticias Que se cometen De parte De los gobiernos De turno Denunciarían Las injusticias Con los trabajadores Denunciarían Las injusticias Con relación A la mujer La violencia doméstica Denunciarían Las injusticias Con relación A los niños Las viudas Los huérfanos El extranjero El profeta De Dios Se paraba Como se paró El profeta Y le dijo Al rey David Lo que tú Estás haciendo Está mal hecho O como lo que Hacía el profeta Moss Cuando él se paraba Y le decía A los ricos Y poderosos Ustedes venden Al pobre Por un par De zapatos Cuando yo estoy Haciendo estudio De las escrituras Debo de entender Los diferentes grupos Sociales Que se daban Los grupos Que habían sido Marginados Como el Aní Que significa En hebreo Pobre Pero Aní en sí Viene de la palabra De la raíz Hebrea Aná Que significa Angustiado Afligido Y oprimido O que no